¡Uh! ¿Cuántos que jamás tienen fracasos? ¡Uh! ¿Cuántos que resuelven cualquier caso? ¡Uh! ¿Cuántos peligrosas orcianos? Perseguidos, desestimados ¿Qué son más cuadrados, trato, trato? ¡Uh! ¿Cuántos aventuras y emociones? ¡Uh! ¿Cuántos aventuras y emociones? Perseguidos con los papos ¡uh! ¡Uh! ¡Uluidos! Que me pise en paz y con los pacos ¡Uh! ¡Uu! ¡Vacos aventuras como conociones! ¡Uh! ¡Uu! ¡Uu! ¡Un mundo verán aquí con patos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uu! ¡Uu! ¡Gracias!